¡Hola! Bienvenidos a mi cocina. Hoy te voy a enseñar cómo hago unas hamburguesas riquísimas, bien fáciles de hacer, pero muy ricas. Son muy sabrosas porque tienen muchas especias, tienen hierbas y realmente sale sabrosísima la combinación. Y te sirve para hacer cualquier hamburguesa que quieras combinarlo con un pan deshidratado o también en las hojas de lechuga. Y quedan realmente riquísimas, con un poco de queso, tomate, realmente salen sabrosas. Así que te voy a enseñar cómo las hago, muy fácilmente, muy rápidamente. Ya tengo aquí los ingredientes casi preparados y listos. Aquí tengo perejil, dos tazas y media. Lo vamos a procesar, perejil, apio, media taza, cebolla, media cebolla picada. Puedes utilizar media taza de cebolla y quizás un poquito más, porque es un poquito más de media taza, pero no llega a la taza. Pero yo utilicé media cebolla. Y esto lo vamos a procesar. Está todo picado, pero lo vamos a procesar un poquito más. Un poquito para que salga un poco más chiquito. Dos tazas y media de perejil picado. Si no tienes una procesadora lo que tienes que hacer es picarlos todos los ingredientes estos bien chiquititos. Tres dientes de ajo. Los ponemos así para que no queden grandes en la preparación. Y para que quede todo bien picadito. Lo importante es que quede bien picadito. Y esto lo llevamos a procesar. Muy poquito. Muy poquito. Como puedes ver, no lo hice un puré, solo lo procesé de una manera chiquitita. Una vez más. Ahí está. Así. Ya tenemos todo bien picadito. Y lo vamos a poner aquí adentro. Porque ahora le vamos a poner las especias. Esta misma preparación la puedes utilizar para hacer albóndigas. Y son muy, muy ricas. No necesitas usar, como tú ves, oleaginosas. Ninguna oleaginosa. Así que no tiene demasiada grasa natural. Pero grasa al fin. Es bastante liviana. Bueno. Ahora le vamos a poner las especias. Vamos a ponerle una cucharadita de miel. Muy poquito. Una cucharadita. Una cucharadita. Sigue o anota los ingredientes. Aquí hay una cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de aceite de oliva. Esto es chili powder. Y este chili powder es como la paprika. No pica. Pero es ahumada. Tiene un muy rico sabor. Más o menos a la páprica. O pimentón. O pimentón. Si en otros lugares. Pero tiene un pequeño gusto ahumado. Sabor. Aquí hay comino. Una cucharadita. Una cucharadita. Y una cucharadita de sal también. De comino. Y aquí tengo una cucharadita de sal. Vamos a ponerle la mitad. O sea media cucharadita. Media cucharadita. Porque le voy a poner salsa de soja. Aquí tengo un poquito de orégano. Uno. Acá tengo coriander. Que es polvo de semilla de cilantro. Un poquito. Un poquito. Y acá tengo cayenne pepper. Un poquito. No tiene ni medida eso. Un poquito. Muy poquito. Solo una pizca. Vamos a poner así. Y vamos a ponerle aquí salsa de soja. Una cucharada. Una cucharada. Grande. Vamos a ponerla started. Vamos a ponerla hasta bien la p澆. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla gaú lifosa. Vamos a ver la cucharada. Entonces tenemos una cucharadita. Para esto. Aquí vamos a ponerla listado. Vamos a ponerlaband Southwesternbike. Las cocinas de tocas pamíneasarbeit. ya tiene un ricolor a todas las especies y ahora le vamos a poner aquí tengo media taza de chía o chan en algunas partes se llama así media taza pero no uses la taza completa simplemente lo necesario para unirla, a veces llega a la media taza pero no creo que en este caso, vamos a ir poniendo y vamos a ver porque y está molida molida está la chía esto va a ayudar a que la hamburguesa se haga consistente, romosa y que la una como lo haría es la linaza también, puedes usar linaza también, en este caso yo usé la chía vamos a ponerle un poquito más vamos a ver si llegamos a usar todo, no lo sé y estas son pocas proporciones para hacer más cantidad mantén las proporciones y tú le ajustas el sabor a lo que tú quieras pero esta base queda una hamburguesa realmente espectacular o si quieren hacer albóndigas realmente espectacular albóndigas puedes hacer con esto croquetas realmente es muy versátil se puede hacer lo que tú desees pero realmente esto es muy sabroso muy rico y lo más sabroso se lo da el perejil y el ajo con esta vamos a hacer unas cuatro con estas proporciones y lo que tienes que hacer es pisarlo así manejarlo porque la chía va a absorber todo el jugo de la cebolla y el perejil ves que se separa le voy a poner un poquitito todo todo de una vez no sé si va a salir mucho todo pero claro se lo pongo toda la media taza ahora sí va a endurecer por supuesto puedes mezclarlo con la mano ah claro ahora vamos a meter la mano enseguida con las manos limpias sale un perfume a ajo a perejil ahí que rico por supuesto es una invención mía anoté la receta para saberla y parece carne parece carne ya la había hecho en estos días y salió muy rica así como la ven que esta es la consistencia que me gusta esta ven se mantiene se sostiene ven todo lo que ustedes tienen que hacer es los vegetales cualquier vegetal que ustedes tengan combínenlo bien picadito con linaza o con chía de la manera que se sostenga cuando forman así un bolo que se sostiene por sí mismo que no no sé desgrana entonces les va a quedar perfecta la combinación perfecta y va a ser realmente sabrosa porque van a usar los necesarios nada más que para que una los vegetales y no va a tener ni tan mucho gusto a chía y tampoco este se les va a deshacer entonces lo mejor que hay es hacerlo de esta manera lo que voy a hacer ahora esto está listo para comer ustedes esto lo pueden poner en albóndigas así albóndigas pueden empanizarlo en linaza molida esto está listo para comer lo pueden hacer como ustedes realmente les guste y ven que no no me quedan las manos así que así realmente lo voy a poner una hora al deshidratador la última vez que lo hice me salió muy bien los puse simplemente una hora al deshidratador y me quedaron me quedaron muy bien firmes crocantes por fuera realmente salió muy muy rico y hice unos ricos así patis hamburguesas hamburguesitas realmente y tienen como un sabor a carne te pasaste realmente están exquisitas si ven entonces esto la probé un poquito y le dije a Lesslie tenés que hacer la receta urgente así que lo que sostiene justamente es el agua pero mayormente como vieron tiene mucho perejil y ajo hasta gusta milanesa no está exquisita entonces así es van a salir más de cuatro las vamos a hacer medias chiquitas para que salgan más pero así es gruesas como ustedes quieran lo pueden hacer y estas las pueden comer como una hamburguesa en unas lechugas entre dos tomates como ustedes quieran ya saben usen los vegetales que ustedes prefieran pero estos vegetales si sigues la receta te van a quedar realmente muy sabrosas muy pero muy sabrosas puedes ponerle zanahoria tomate eso ahí lo puedes inventar lo puedes crear tú esto es un juego justamente de amas de casa es un juego de amas de casa realmente preparar la comida con estilo y también de los maridos que les gusta cocinar y a los hombres que les gusta cocinar por supuesto voy a pasar una un poquito más grande ya con todo lo que quedó como ven aquí no hay ningún arte vieron lo rápido que preparé los ingredientes realmente rapidísimo se preparan estas hamburguesas y están una hora en el deshidratador o más si ustedes la desean más ya depende de ustedes más tiempo pero con una hora va a estar crocante por fuera y por dentro va a estar suavecita ¿eh? vieron como quedaron los patis bueno se los voy a ver mostrar cómo quedan cuando los saque del deshidratador acá están listas las hamburguesas pasó una hora más o menos un poquito más de una hora una hora y media como puedes ver ¿ves? están como un pati ¿ves la consistencia? si quieres la puedes dejar un poco más entonces va a quedar más firme más dura y crocante la parte de afuera puedes dejarlo más tiempo pero así parece una hamburguesa pero así sí ya parece una hamburguesa ya más duro parecería una cosa diferente vamos a mostrar aquí cómo se abre wow qué rico bueno vamos a hacer una ketchup rápida rapidísima así bien rápida aquí tengo tomate deshidratado y lo hidrate un poquito en agua tiene un poco de aceite de oliva vamos a poner esto más o menos esta va a ser la cantidad de la ketchup así que depende de lo que pongan de tomate es la cantidad de ketchup aquí tienen un poco de pasas de uva aquí hay dos ciruelas también pueden ver esto le va a dar el dulce necesario está en agua pasas de uva y dos pasas ciruelas hidratando un poco hidratando un poco con su agua aquí tengo un diente de ajo y también apio un poquito de apio un poquito esto le va a dar muy rico sabor vamos a ponerle un poco de sal así más o menos vamos a probarlo después vamos a ponerle como para esta cantidad dos cucharadas de vinagre de manzana ahí pueden ver es natural vinagre de manzana con hecho bien natural fermentado unas dos cucharadas creo que eso va a ir bien bueno y ahora lo vamos a licuar esto es una ketchup bien rápida si le llega a faltar dulce se le agregará miel exacto vamos a ver bueno salió muy bien pero está espesa así que voy a agregarle un poquito un poquito de agua que tenía aquí preparado y va a ser de una consistencia por supuesto un poco líquida como la ketchup bueno le puse una cucharada más de miel de miel no de vinagre le voy a poner un poquito más de agua porque todavía lo veo espeso y le puse un poquito más de sal a mi gusto le faltaba así que vamos a ver ahora cómo queda bueno así quedó la ketchup y ahora vamos a prepararla vamos a ponerla aquí ustedes después la pueden poner en un recipiente la pueden hacer todavía más líquida también pueden hacer colarla y entonces sacarle el exceso de cualquier cosa que tenga pero me parece que así queda bien realmente está muy bien así bueno vamos a hacer entonces una hamburguesa y la vamos a probar vamos a agarrar entonces una hoja de lechuga como esta vamos a ponerle un poquito de queso aquí vamos a poner una hamburguesa así un poco de queso ahí ahora le vamos a poner ketchup de este lado vamos a ponerle cebolla roja tomate tomate vamos a ponerle un poquito de sal al tomate así solo un poquito para que sea para el tomate y vamos a ponerle pepino de esta manera vamos a ponerle uno solo a ver que tal queda así y lo vamos a cerrar porque la lechuga va a ser mi pan mi hamburguesa esto es un veggie burger la parte dura vamos a sacarla de acá para que sea más fácil para probarla por ahora a mi me gusta la lechuga así que yo después le voy a poner otro pedazo de hoja más lo vamos a poner ahora porque a mi me gusta vamos a ponerlo así y lo vamos a probar a ver que tal salió a ver vamos a probarlo otra vez como está muy rico realmente está muy rica está sabrosa ese gusto a perejil y ajo combina excelentemente bien está no puedo expresar está tan rica tan rica a ver Brian vení a pegarle un mordisco ¿cómo está? ¿cómo está Brian? riquisita riquisita riquisima muy bien muy bien nos encontramos entonces en la próxima receta practica esta con los ingredientes así porque están realmente fabulosos fabulosos nos vemos bye 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 Gracias por ver el video.